Música Acuérdense muchachos, que ronquen lo que ronquen, la historia no cambia El que descubrió América fue, Cristóbal Colón El padre, no speak in English, tu papá, oíste, tu papá Chomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el pie De la ley, wey, como hacer por el espreso, déjale caer tu el pie Dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer tu el pie Pa' los enemigos, no me pa' las ganas, beso, déjale caer tu el pie Me borre el suelto, te me beso, me me toceso, me con tu el peso Y eso te activa, tú con una gris, se ibas, no me pones, me jayas y te tira Un pesquete y un mozo, pero si tú tienes impreso No sé que ya te tengo un comete, que le metes con tu el peso Por eso, déjale caer en tu el pelo No mo, dale, que tú sabes de eso Déjale caer en tu el pelo Dale, wey, como hacer por el espresso Déjale caer en tu el pelo Dale, pa' que le reviste los sesos Déjale caer en tu el pelo Pa' los bellaes, digo, plombo y pa' la gata, beso Déjale caer en tu el peso Déjalo de eso, déjale caer en tu el peso Que hay que salir de eso con mi acá yo lo mezo Yo le meto eso hasta que le partan los huesos Pero si eso es lo tuyo, yo no puedo creer en el derecho O sea hueso, o con ti lo voy a probar la hueso No le pasa a ese regreso, le doy pa' mi queso Aunque me bote la llave preso Yo mo, déjale caer en tu el peso Yo mo, dale, que tú sabes de eso Déjale caer en tu el peso De la ley, wey, voy a hacer por el expreso Déjale caer en tu el peso Dale, pa' que le reviste los sesos Déjale caer en tu el peso Pa' los enemigos, plombo y pa' la gata, beso Déjale caer en tu el peso 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 Naldo, déjale caer en tu el peso Naldo, déjale caer en tu el peso Gracias.